Vámonos de aquí, creo que nos debemos ir de aquí, ¿verdad? ¿A qué planeta deberíamos ir? Es hora de atacar al desplanetizador ¿Desplanetizador? Vamos primero a este, ¿no? Y después vamos allá, desplanetizador Base de operaciones a Equipo Alfa Llegó el momento de brindarle a nuestro nuevo planeta El mejor suministro de agua de la galaxia Inicie las hierrocultivadoras y vacíen este planeta De acuerdo, presidente ¿Lo escucharon, equipo? Activen todas las cultivadoras y despeguen los equipos terrestres Si no hayan se acerca de esas cultivadoras, envíenlos La reserva de agua de Popitaru estaba en problemas Inge Si Ratchet y Clank no lograban destruir las hidrocultivadoras de Drek Este paraíso tropical se convertiría en un desierto desolado ¡Ey! ¡Por aquí! Oye, hermano Bien, pásenme por pan rallado y sírvame como comida para la bestia dentada Grimm me dijo que era amigo de Ulumbax, pero no le creí Nunca había visto uno en carne y hueso Debe ser Ratchet Ratchet Es tan extraño El parecido Es... Raro Ya lo sé Grimm nos pidió que te ayudáramos a destruir las hidrocultivadoras de Drek Si vas a destruir esas cosas, vamos a tener que mejorar tu nave Casualmente, el mejor técnico de la galaxia está aquí por la convención de una revista de historietas ¡Sígueme! ¡Te llevaré con él! Los bufoides están desembarcando desde que los Blarga empezaron a atacar Criaturas asquerosas Pero qué ricas si sabes cómo cocinarlas ¡Es un telepatapus! ¡El señor Bum! ¿Cómo está? ¿Quién para matar? ¡Ey! ¡Eso estuvo bastante bien! ¿Mi hermano te enseñó a hacer eso? Pues no ¡Vamos! ¡Mi barco está por aquí! Por supuesto Ratchet sabía que tenía que salir de la superficie para nosotros Muy bien, abróchate el cinturón Estoy bromeando Esto no tiene cinturones de seguridad Es más Tenía planeado un viaje de pesca Pero estas hidrocultivadoras aparecieron y arruinaron todo ¿Cuánto duró tu viaje? Ya pasaron 10 años Y la pesca justo empezaba a ponerse buena ¡Y la pesca justo empezaba a ponerse buena! ¡Exacto! ¡Vamos avanzando! ¡Parece que pudiste con todos! ¡Vamos! ¡Así es con todos, Papu! ¡Aquí vienen algunos más! ¡Puedes mirar eso! ¡Ahí está la cascada Torgo! ¡Prim y yo solíamos subir a la cima todas las vacaciones en busca de gitones de oro y cosas así! ¡Después, un día, él me retó a bajar rodando en un barril! ¡Nunca vi tan enojado a nuestro papá! ¡Ah! ¡Ah, qué buenos tiempos! ¡Oh, genial! ¡Más pofoides! ¡El señor Zurgos! ¡Sólo desea matarme! ¡Exacto! ¡Eremigo derribado! ¡Parece que pudiste con todos! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Fácil, sencillo! ¡Ahí hay una piedra, pero no se puede llegar! ¡Es pequeño, pero está muy bien! ¡Más que nada hacemos conversiones de tablas voladoras, eliminación de protones y cosas así! ¡Y ahora eres un guardia galáctico! ¡Krim debe estar tan orgulloso! ¡La verdad es que no lo sé! ¡No lo sé! ¡Debí ayudarlo con unas eliminaciones de protones, pero me fui apurado! ¡Espero que no esté muy enojado conmigo! ¡Sí! ¡Él estará bien! ¡Están protegiendo la galaxia! ¿Qué es eso comparado con unas eliminaciones de protones? ¡No te dejaré vivir! ¡A mi indígena! ¡Mentira! ¡Es mi absurdo! ¡Mi amigo está cerca de aquí! ¡Él podrá ayudarte! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca! ¡El señor su... ¡Túrkón está aquí para matar! ¡Uno, dos, ahí! ¡Y en los muertos! ¡No te... ¡Oh cielos! ¡Eso no es bueno! ¡Parece que los Blar llegaron a la ciudad! ¡Parece que los Fufoides los están haciendo sudar! ¡No vamos a poder ubicar a mi amigo hasta que se vayan las tropas terrestres! ¡Estamos en eso! ¡Quédate aquí y maten que a salvo! ¡Saludos! ¡Sí! ¡Túrlo cadávera que el híjero! ¡No! 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 ¡A su mecha sí me dio un buen! ¡Estoy en camino! ¡Lo siento! ¡Estoy un poco fuera de estado! ¡Desde ahí mismo! ¡Está todo! ¡Cerdonio! ¡No! ¡Mira! ¡Por ahí! ¡El bar de karaoke Pokitaru Tiki! ¡Con un poco de suerte! ¡Mi amigo ingeniero estará ahí! ¡Los muchachos del foro de hologuegos lo llaman Granal! Sí, lo conocemos. Nos conocimos en Aliro City. Un buen tipo. Un poco raro. Sí, ese es Al, pero en materia de mejoras nadie lo supera. Saludos, futuro cadáver alienígena. ¿Qué está pasando ahí en fuera? Intento causar una conmovedora interpretación de nadie me amanecería de Fiorion. ¿Qué estás arruinando al momento? Estoy en camino. Buen trabajo. Bueno, entremos. Oye, Al, ¿puedes abrirnos? ¿Cuál es la contraseña secreta? No, vamos. No me obligues a decirlo. Ah, tú decides. Tengo toda la entusiasma. Y puedo cantarla toda, canción tras canción. Ah, sí. Salve Granal, el conquistador. Sigue. La gloria de su conjurador de nivel 20 brilla más que la cuarta estrella del comandante Julius. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo viste la Play 5 Pro? ¡700 euracos! ¿Te la vas a comprar? Frank, qué pequeña es la galaxia. ¿Cómo está la señorita Cora? Está bien. Escucha. Estamos aquí para ayudar a eliminar estas hidrocultivadoras. ¿Crees que podrías ayudarnos a mejorar nuestro sistema de armas? Siempre estoy dispuesto a ayudar a los guardias galácticos. ¿Qué tal un kit de armas Tesla Blast? Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión en un 7% en un 7% en un 7% en un 7%. Ni una nave raritaño puede enfrentarse a los 7% en un 7% en un 7%. 700 verdes euros. Es exactamente lo que necesitamos. Guíanos. Te cubriremos. Lo que no vi es el almacenamiento. ¿Si eres 2 terabytes o es de 1? Tengo todo eso resultó. No lo lamentarás. Acabo de comprar una de esas para mí. Puedo dar fe de su efectividad. ¡Ah, fantástico! Ahora casi eres demasiado poderoso. ¡Ah! ¡Buen trabajo! Por primera vez, Ratchet tenía tantas armas que no sabía qué hacer con ellas. Pues hay gente que ves que le gusta comprarse cosas porque son nuevas. Ah, también a la vida le veo caso cambiar una Play normal por esa. No vi todo, pero no me convence a mí. No me convence el precio ni lo que ofrece. ¡Ja! La adoro. Ella odia todo. No existe un solo lanzamiento de producto activado, juego, wall o película que no haya destruido en su sección de comentarios. Hay que ser muy hábil para dar ese... ¿Ahora qué andas jugando? Llegamos a destino. ¿Qué hora? Aquí estamos. Bien, abramos el capó e instalemos ese sistema de armas. Reinstalando el software de armas. Reiniciando el sistema. ¡Listo! ¡Quinte armas Tesla Black detectado! ¡Buena cacería! ¡Ah, tenemos que ir a madreada! ¡Esperas! ¡Elimina esas hidrocultivadoras! ¡Recuerda! ¡Las municiones normales no dañan a esas hidrocultivadoras! ¡Usa tus misiles Tesla! ¡Dispárales a esos platillos Black! ¡Tirarán municiones y salud para que recolectes! ¡Municiones obtenidas! ¡No creo que... ¡Está funcionando! ¡Me encanta cuando exploten las cosas! ¡Nave reparada! ¡Misiles Tesla Blast obtenidos! ¡Ya derribaste una hidrocultivadora! ¡Quedan dos! ¡Presidente! ¡Uno de los Guardias Galácticos está en Pogitaru! ¡Está eliminando nuestras hidrocultivadoras! ¡Ahora tú, escúchame bien! ¡Quiero esa agua! ¡El fracaso no es una opción! ¡Destruye al Guardia Galáctico! ¡O me aseguraré de que la primera persona enterrada en nuestro nuevo planeta seas tú! ¡Sí, presidente! ¡Sí! ¡Queda una hidrocultivadora! ¡Advertencia! 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 ¡Sí! ¡Devuélvanos el agua! ¡Esas son todas! ¡Sí! ¡Ustedes dos salvaron el complejo! ¡Y probablemente todo el planeta! ¡Todo en un día de trabajo! ¡Ah! ¡Dring, dring! ¡Dring, dring! ¡Eso fue increíble! Oigan, si necesitan más mejoras, cuenten conmigo. ¿Qué tal un nuevo aviopack? Descargué los soloplanos anoche y son geniales. Hmm, eso realmente suena útil. Recalibrando el puerto de avión. Actualizando el software. Actualizando. Aún actualizando. ¡Y listo! ¡Está lista! ¡Técnicamente necesitan una licencia clase B para operar una de estas bellezas! ¡Pero qué diablos! ¡Ustedes son guardias galácticos! ¡Tacto, ¿verdad? No ocupamos licencia. Debería ayudarte a acceder a esas estaciones de bombeo. ¿Por qué este? ¡Ade! Barrera de seguridad desactivada. Quizá deberíamos buscar la forma de llegar al estación de bombeo ahora. ¿Te va, Mari? ¡Ah, caray! Pero... A mí sí me ha llegado. ¡Oh, eso huele terrible! ¡Es como baba de amebas por vida! Apuesto a que los Blargo ocultan un buen botín aquí dentro. ¡Ah! 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 Lo que pasa es que... Tienes, creo que desperté un segundo o dos. Sí, es normal. A mí también me lo hace. ¿Por qué no puedo acceder? Odio esto. Odio esto. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Está bien bonito, ¿verdad? ¿Ves que en la Play 4 nada más da 30 FPS? Sí. ¡Oh! Si Son Es para que pierdas un poco el tiempo Para que no lo acabes tan rápido Tengo que llenar porque si no no puedo pasar ¿A poco te dieron este de regalo? La mía no venía con nada Yo tuve que comprar ruedas Oh cielos, mute Demuniciones El señor Genial, vienen más La muerte es muerto Aún no ha sido asesinado por el señor Saludos Futuro cadávera Estos son los objetos que disfrutan El señor Ah, eran un buen Hasta que has jugado Javi Ahorita que estás jugando Ah, y otro Odio eso Odio eso No No, me voy a caer saludo Ahorita que te invito ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! ¡Citulado! ¡Suscríbete! ¡Ya puedo nadar bajo el agua! ¡Me la pediste y no está! ¡Que creas furros! ¡Lo compré en Steam! ¡Lo compré por ti, Storm! ¡Lo compré por ti, recuérdalo! ¡Dale, el fin de semana! ¡Suscríbete! 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 50 pesos bien invertidos, Storm 52 más bien 50 pesos 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 bien 60 pesos bien 50 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 pesos bien Después de que haya construido un nuevo mundo Donde vivir Haré otro Y otro Te lo imaginas Docenas de planetas de plan Creados por mi empresa Y no por la naturaleza Crearemos todos los que Tardes, tardes, van a entrar Pues ahí vamos Ah, me falta poco pero Yo creo que en la noche lo termino Cielos, ¿alguna vez Drex se calla? ¡Ey! ¿El señor Subi? ¿Cómo está aquí? ¡No soy un gran modo! 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 ¡O uno de sus equipos de ruido uniforme! ¡Sin aparador! Y pegan bastante duro Me liquidan rapidísimo ¡Niveles de energía del desplanetizador al 95% ¡Vamos! ¡Casi llegamos al puente! ¡Oh Dios! ¡Niveles de energía del desplanetizador al 95%! ¡Vamos! ¡Casi llegamos al puente! Intenta mejorar tus hojas zumbadoras Acabo de comprar una de esas para mí Puedo dar fe de su efectividad ¡Boom! ¡Así es como se hace! ¡ ¡Excelentamente cargado! ¡Excelento! Se divide en la terminal del destructor ¡Ténganlo de inmediato! ¡Oh cielos! ¡Eso es un montón de talento! El planetizador totalmente cargado y listo para disparar Esperando órdenes del presidente, Drek ¡Tienes que apagarlo! ¡Mi policía es el jefe extraordinario! ¡El destructor de estrella! ¡Ese pequeño surco no está! ¡Va a matar! ¡Aún más! ¡Quiero asesinar a este pequeño surco! ¡Ese pequeño surco no está aquí! ¡Aquí no lo hagas! ¡Aquí no lo hagas! ¡Ese es dolor! ¡Gracias! ¡Venga lo mejor de la cámara! ¡El destructor de estrella! ¡La puerta al puente! ¡Está abierta! ¡Oh! ¡Ya demasiados tanques! ¡Ay, Dios! De acuerdo, estaba confundido. Pensé que era lo mejor para la galaxia. ¡Ey! ¿Estabas haciendo lo que era mejor para ti? Nadie te preguntó, Bill el solitario. Luego, ¿qué sucedió? En la holopelícula, Gadget estuvo a la deriva en la profundidad del espacio hasta que logró construir un generador de gravedad con un viejo aparato de radio y una banana. No fue así. En realidad, solo se fue a casa. No voy a volver, Clank. Yo soy de aquí. Tenías razón. La fama está sobrevalorada. En especial si eres famoso por ocasionar un verdadero desastre. No fue un verdadero desastre. Las autoridades lo llaman completo y verdadero... Bien, socio. ¿Qué tal si me ayudas a encontrar mi prototrack? ¡Qué bueno que regresaste, Ratchet! Gracias, Hilaris. ¿Qué hay de nuevo? Me las arreglé para descifrar los archivos de Nefarius de Industrias Trek. Malas noticias. Su próximo objetivo es Umbris. El núcleo de Umbris es tetrágeno puro. Detonarlo sería... desastroso. De acuerdo con el calendario estelar de Solana, hay una enorme conjunción de todos los planetas del sistema esta noche. Si Umbris es destruido, todo el sistema se irá con él. El Dr. Nefarius solo ha usado a Drake. Quiere destruir el sistema bajo las narices de la guardia. Tengo un plan para destruir el desplanetizador para siempre. Pero esta vez debemos tomar una estrategia más secreta. Primero necesitaré algunas cosas. Ve hasta el cuartel general del Ganchetron en Calibro 3 y te enviaré más instrucciones. Quizá... Para vencer al presidente Drake, el núcleo necesitaba a los solos y podía encontrar en Calibro. Un holo disfraz Gadgetron. Parece que los Blark invadieron este sector. Deben estar buscando el arsenal de Gadgetrons. ¡Atención empleados de Gadgetrons! Hemos detectado una falla de seguridad grave en nuestra fábrica. Todo es personal que no sea imprescindible del abandonar el edificio de inmediato mientras aguardamos la llegada de las autoridades. ¿Eh? 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 Dejadere todas las armas que ellos transportan en este vertedero. ¡Adelante! Tengo completamente cargado. Muy bien, sí. Una nave de carga. ¡Sí! 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 Creo que esos engranajes controlan el puente Bien, veamos si podemos ponerlas en marcha Mira ese riel, me pregunto a dónde lleva Acabo de recibir una queja de que alguien me comió el sándwich de atún de mi asistente Dayat Estaba en el refrigerador de los empleados y tenía un cartel con el nombre de Dayat La invasión de hoy no justifica los malos modales Púrale, púrale Quisiera dedicar un momento para reconocer a nuestro empleado del mes Dele una buena palmada en la espalda a Florencio Godínez Florencio es... ¿Qué cosa? Florencio Godínez Me acaban de decir que Florencio fue apretado por los Blacks Y que probablemente se ha enviado a uno de sus campos de trabajo Así que, tendremos un nuevo empleado del mes en un momento Ratchet, responde ¿Cómo va todo por allá? ¿Conseguiste el olo disfraz? Aún no, pero estamos trabajando en eso Solo tenía que ocuparme de algunas cositas primero Entendido Buena suerte Barrega de seguridad desactivada Vale, dale Bienvenido a la sala de Mapa Magic. El Mapa Magic fue diseñado para ayudar a los exploradores galácticos a descubrir objetos y puntos de interés locales. Genial, eso me vendrá muy bien. Bueno, ¿y ahora? Advertencia, se cerró la cámara de prueba de Ovegator debido a su actividad desenfrenada. Entrada bajo su cuenta y riesgo. Ovegator. Parece que el Vlarg intentó entrar y sufrió el efecto del Ovegator. Perdón, amigos. Ok, no me dan nada. ¿Cuántas veces les he dicho que la sala de guantes monatrones no es lugar para sus fiestas? Salgan de ahí de inmediato. ¡Se está produciendo un ataque! ¡Buen trabajo, Ratchet! El Aviopack es un dispositivo bastante útil. Un empleado preguntó si nuestro plan de salud contempla lesiones precipitadas durante el ataque. La respuesta es... Tal vez. Se detectó un voluntario en el laboratorio de pruebas de granadas de fusión, iniciando prueba de muerte. ¿Carrera de la muerte? ¡Buen trabajo, Ratchet! ¡Buen trabajo, Ratchet! ¡Buen trabajo, Ratchet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ven todos los protocolos de seguridad! ¡Cancelen! ¡El viernes casual! ¡Se detectó! ¡Voluntario en la sala del Piromatic! ¡Prepárense para la liquidación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Venos! 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 ¡Miren esos engranajes! ¡Deberíamos poder rotar este salón! ¡El pequeño surco no es aquí! ¡Buenos días joven! ¡Gracias por ver el video! ¡No llego! Está muy bueno el juego, muy divertido Es lo importante, ¿no? Que divierta, que divierta Se detectó un voluntario en el laboratorio de pruebas de granadas de fusión, iniciando prueba de muerte Bien, debería ser más fácil hacer balar a estos tipos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vienen mal! ¡Bien! ¡Ese es el último de los Blark! ¡Bum! ¡Gracias por ver el video! 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 Prueba completa Gracias por participar en la prueba De armas de gancho El 10% de su cupón se enviará A su domicilio particular En 5 a 7 años Bueno, ahora que termino esa pesadilla Vamos a buscar esas tablas voladoras Ya debemos estar cerca Entra a mi oficina Ah, no lo puedo creer Ratchet y Clank aquí en Gadgetron Me llamo Wendell Lumos Soy el director de esta magnífica empresa Soy un gran admirador de sus armas, señor Lumos Escuche, Clank y yo estamos en una misión para salvar la galaxia Y necesitamos uno de sus solo disfraces Me temo que no tenemos más de ese producto Estos malditos Blarks Han estado llevando nuestras reservas Un problema menor de seguridad Que no deberían hacer público Todavía tenemos el prototipo Pero ahora es un premio a nuestra competencia de tablas voladoras ¿Aún aceptan nuevos competidores? Por supuesto Pero como ves, tenemos un problemita con una inundación Los Blarks bombardearon nuestro dique esta mañana Supongo que no tienes un hidrodesplazador ¿O sí? ¡Buenas noticias! Me acaban de notificar que nuestros películas de secundaria Esa fue tramposada En sus marcas ¡Ya! ¡Mira este truco! ¡Ja! ¡Los hijos de hoy! ¡No lo olvides! El ganador obtendrá nuestro producto más valioso Un prototipo de holodisfraz ¡No! ¡No! ¡No puedo decepcionar a mis patracinadores! ¡Raset se impulsa hacia adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Raset! ¡Raset! Realmente me gustaría darte este oro de paz, pero tienes que ganar primero. ¡Raset baja al segundo lugar! ¡Raset toma la melancera! ¡Raset se está quedando atrás! ¡Raset baja al segundo lugar! ¿Lo lograste? ¡Ja! ¡Felicitaciones! ¡Aquí está tu holodisfraz! ¡Hazme un favor! ¡Cuando lo uses, publica lo que piensas en las redes sociales! ¡Los chicos aman las redes sociales! ¡Hashtag Gadgetron! El aris responde. Tenemos el holodisfraz. ¡Bien! ¡Vuelve tu nave! ¡Estoy terminando los últimos detalles de nuestro plan de ataque. Te cuento cuando llegues. ¡Clarificamos para la siguiente carrera de copa! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que tengo un plan para eliminar el desplanetizador de una vez por todas. Al activar el holo disfraz que Ratchet y Clank obtuvieron de Gatchetron, realmente podrán convertirse en el Capitán Quark por un breve periodo. Disfrazados deberían poder pasar los escudos principales del desplanetizador. ¡Saludos ciudadano! Solo vine a usar tu salón de pesas. ¡Todo despejado, Capitán! Desde allí, necesitarán acceder a la sala del destructor de estrellas del desplanetizador. El desplanetizador utiliza un estabilizador de gravedad para posicionarse sobre su objetivo. Si extraemos el estabilizador, el desplanetizador se desviará de su objetivo y se volverá vulnerable a nuestro ataque. Cuando Ratchet y Clank nos lo indiquen, activaremos nuestros nuevos impulsores magnéticos, voltearemos el desplanetizador y salvaremos la galaxia. ¡Copiado el Ares! ¡Estamos en camino! ¡Elijamos un nuevo planeta! Yo creo que aquí lo va a dejar por hoy. Gracias, Zuni. Nos vemos en un roncito. Excelente tarde. Aprovecho. Se van a comer o cenan. Gracias a todos. Gracias por su apoyo. Excelente tarde. Noche. Alegre. Nos vemos en un rato. A todos. Bye, bye. Alegre.